Yo, tengo Calderón, un man, dos mandoleros Aunque digan que soy un mandolero donde le voy Le doy gracias a Dios por hoy estar donde estoy Y voy a seguir con mi tumbao y con mis ojos colorao Con mi gato activao, ustedes conmelo han dao Oye, a mí no importa poco lo que se diga de mí Aunque ya la Andrón y yo somos socios de la avenida Soy bandolero como el mister politiquero Que se robó todo el dinero y lo postularon de nuevo como fina Y fuera que el diodo oma, nos clavan con piración la llave bota Y yo no soy ejemplo, ni respeto al tempo Si único delito fue tener talento Si tú quieres que yo escriba, guasimilla mentira Sé que el D.E.A. me tiene en la mira Yo estoy claro, claro, mis impuestos pagos Critican si trabajo, critican si soy bajo Y hago en primera y me tratan de segunda A ti de darle planta como el negro suma A ver, yo soy tu cuco, tengo el trauco Conocido mundialmente como el maluco Que me digan que soy, fumando el negro donde voy Le doy gracias a Dios, por hoy estar donde estoy Y voy a seguir con mi tumbao Y con mis ojos colorao Con mi gato activao Ustedes conmelo han dado Y a lo que chereo Me cogí un caso y apuntaron el dedo Ya no era el rey del perreo Ahora era tecato Y otro posible reo Que me metieran preso Que os dijeron, más los veo Yo no les creo A su sistema de reformación ingrato A mí me arrestaron dos puercos por pasar el rato Y yo aquí pichando Aguantando, callando Si nadie es perfecto ¿De qué me están juzgando? Ya sé con mi vida lo que cualquiera puede Vivir como quiere Tener sus placeres Mi gente, yo no soy distinto a ustedes Y hoy en día soy cantante porque ustedes quieren Me dieron las primeras planas Coger rapero con marihuana, pistola y cosas raras Solo quedaré en su mente clara Cuando crezcan donde yo crecí Se críen donde me criaba Diablo, me duele tanta baba Duele tanta baba El no juzgarme se les agradece El beneficio de la duda cualquiera merece Tío, el no juzgándose les agradece El beneficio de la duda cualquiera merece Aunque digan que soy Un bandolero donde voy Le doy gracias a Dios Por hoy estar donde estoy Y voy a seguir con mi tumbao Y con mis ojos colorao Con mi gato activao Ustedes conmelo han dao Oye, a la gente le encanta sacar pellejo Pero por profesión, otro polvo chinchero Salas las sin huesos, soy chicharonero Haciendo dinero con el sufrimiento ajeno Yo no soy un santo, pero estoy en clave Estoy pagando todas mis maldades Y estoy aquí tirando pa'lante Como quiera que lo ponga, hago menos mal que antes A ti yo que te jode, que te mataste Te trataste y te superaste, pero te olvidaste Que el papaupa está mirándonos de arriba El único que juzga, el nicho es que no discrimina Y yo no he visto al mani ni bando Calle, callejón, el bandido carterón Si se lo juzgando, se les agradece El beneficio de la duda cualquiera merece Aunque digan que soy Un bandolero donde voy Le doy gracias a Dios Por hoy estar donde estoy Y voy a seguir con mi tumbao Y con mis ojos colorado Y con mis ojos colorado Y con mis ojos colorado Con mi cato activao Ustedes comelo andao Y aunque digan que soy Un bandolero donde voy Le doy gracias a Dios Por hoy estar donde estoy Y voy a seguir con mi tumbao Y con mis ojos colorado Y con mis ojos colorado Y con mis ojos colorado Ustedes comelo andao Echo The lab Los bandoleros Teo Calderón Diesel Ponle pila a esto Don Omar y Teo Calderón Haciendo historia en la música Los bandoleros Echo